Huracán Lee alcanza categoría 5, advierten que se podría convertir en tormenta monstruosa de 180 millas por hora. El huracán Lee cobra fuerza y alcanza categoría 5 con vientos que podrían llegar a máximas de 160 millas por hora cuando se acerca desde el Atlántico al este del Caribe, informó en su más reciente reporte el Centro Nacional de Huracanes. Según el monitoreo de este fenómeno, el huracán Lee atravesó aguas abiertas hacia el noreste del Caribe el jueves por la noche y se convirtió en la primera tormenta de categoría 5 de la temporada del Atlántico. De acuerdo a meteorólogos, no se esperaba que Lee tocara tierra, aunque es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical en algunas islas. Sin embargo, se mencionó que era demasiado pronto para proporcionar detalles sobre posibles precipitaciones y ráfagas de viento. Según el último reporte del NHC, el huracán se encontraba aproximadamente a 700 millas al este del norte de las islas de Sotavento, un grupo de islas de las Antillas Menores. Así, de acuerdo a las predicciones, Lee podría registrar su máxima intensidad con fuertes olas y corrientes durante el fin de semana y desplazarse hasta el suroeste del Atlántico ya durante lunes o martes, cuando se confirmará si finalmente tocará territorio continental estadounidense. Lee se formó este martes en el centro del Atlántico, se convirtió este miércoles en un huracán de categoría 1 y este jueves subió a categoría 2 y horas después a 5, la máxima en la escala de intensidad de Zaffer-Simpson. Este potente huracán generará a su paso grandes marejadas y resacas peligrosas, según el NHC. Hasta ahora no se han emitido vigilancias ni avisos costeros, pero en las Antillas Menores permanecen atentos sobre el desarrollo de Lee. Los meteorólogos del NHC con sede en Miami advirtieron que las peligrosas olas generadas por el huracán llegarán a las islas vírgenes británicas y estadounidenses, Puerto Rico, Las Bahamas, La Española y Bermudas este fin de semana. Los meteorólogos dicen que Lee podría convertirse en una tormenta monstruosa de 180 millas por hora.